A simple vista el océano puede parecer un lugar yermo, pero si nos sumergimos en las profundidades marinas, nos daremos cuenta de que estas aguas rebosan vida. Este es el ecosistema más antiguo del mundo, en el cual habitan criaturas anteriores a la colonización de la Tierra. Criaturas que viven a merced del mar y sus corrientes. Bienvenidos al desconocido mundo de los vagabundos del océano. Secretos de la naturaleza Vagabundos del océano El océano, una marea azul que se extiende hasta donde alcanza la vista. Al menos así es como lo vemos nosotros. Su agua puede alcanzar los 6 kilómetros de profundidad. Es oscura y teóricamente está desierta en el fondo, donde la luz del sol no llega. Parece obvio pensar que se trate de un lugar deshabitado. Sin embargo, una comunidad muy fértil tiene aquí su hogar. El océano es uno de los hábitats más grandes de la Tierra, pero también uno de los menos conocidos. En mitad del Atlántico, las playas de Bermuda se cubren de esqueletos de extrañas criaturas, arrojados tras la última tormenta. Estos son reflejo de la diversidad de plantas y animales que podemos encontrar en el mar. Los océanos no son únicamente vastas e inmutables extensiones de agua. Las corrientes circulan alrededor de todo el globo. Las diferencias de salinidad, así como los vientos y la rotación de la Tierra, juegan un papel importante en la forma que adquieren las corrientes oceánicas. Las aguas del Atlántico Norte pueden tardar miles de años en llegar hasta el Pacífico Norte. El agua de mar está en constante movimiento, lo que influye tanto en el clima del planeta como en las condiciones de vida de su flora y su fauna. El mar es el hogar de millones de plantas y animales. La mayoría vive cerca de la superficie. En él podemos encontrar desde plankton microscópico hasta gigantescas ballenas. Algunos de esos seres marinos están tan especializados que se dejan arrastrar por las corrientes oceánicas en vez de desplazarse por sus propios medios. Así, estos vagabundos del mar habitan por todo el planeta. Para desplazarse, pueden adherirse a otros vagabundos, ya sean plantas, animales o desechos flotantes, o bien utilizar su propio sistema de flotación. Dado que dependen del mar para su desplazamiento, aprovechan el movimiento de las corrientes para captar recursos alimenticios, aparearse o encontrar nuevos hogares que colonizar. Pero la forma de vida de los vagabundos tiene su contrapartida. Su dependencia del mar puede llevarles a la muerte. Muchas de estas criaturas son depredadores que se alimentan de cualquier presa con la que se cruzan. Pero todas dependen directa o indirectamente de las plantas oceánicas y encuentran en la luz su fuente de energía. Eso hace que muchas hayan pasado de presas a depredadores. Esta riqueza de vida marina conforma un delicado equilibrio entre depredadores y presas que dependen los unos de los otros. Todos estos seres se mueven por cuestiones de supervivencia y muchos viven en una lucha continua para evitar ser devorados. Ya sea en calidad de presa o depredador, han desarrollado todo tipo de eficaces armas y camuflajes de defensa. En la superficie marítima viven algunas de las criaturas más extrañas que existen. El mar determina su destino. Son los vagabundos del océano. En mar abierto existe una forma de vida abundante, la medusa. Este organismo puebla la superficie de las aguas en todas las formas y tamaños imaginables. Algunas de sus variantes están representadas por infinidad de individuos. Las aurelias auritas son muy malas nadadoras. Viven a merced de las corrientes. A pesar de moverse también en el agua, fuera de su elemento las medusas se colapsan, convirtiéndose en una gelatina informe. Sus cuerpos, al carecer de esqueleto y estar compuestos por al menos un 95% de agua, requieren el soporte vital del mar. Muchas medusas transportan pasajeros. Es el caso de las transparentes larvas del bogabante, que se desplazan por el arrecife de coral a lomos de la medusa antes de apearse en su nuevo hogar. Dado que no puede moverse a gran velocidad, la aurelia aurita es presa fácil para algunos peces. Sin embargo también hay medusas depredadoras que cazan peces, gracias a unos largos tentáculos diseñados para ello. Los tentáculos de estas otras tienen una forma muy diferente, ya que su función es recoger pequeñas partículas orgánicas en el agua. Pero una de las mayores ventajas de estos seres es que son prácticamente transparentes. Eso les confiere un camuflaje perfecto ante posibles depredadores. Entre los tentáculos de muchas medusas viven pequeños peces, protegidos por todo un sistema de defensa. La ciania capilata, por ejemplo, viaja próxima a la superficie, llevando consigo toda una corte de pequeños peces. Sus cientos de tentáculos infligen potentes picaduras. Para estos peces este es el mejor refugio frente a los depredadores del océano. Viven juntos como una comunidad de vagabundos, desplazándose hacia donde dictan las corrientes y los vientos. Este es el mar de los Sargazos, situado en mitad del Atlántico. Rodeado por continuas corrientes cálidas, a este mar se le conoce como el desierto flotante. De hecho, a primera vista eso es lo que parece, tan solo una enorme extensión de agua. Sin embargo, aquí viven comunidades enteras de plantas y animales que se dejan llevar por las corrientes. Son los vagabundos oceánicos. Uno de estos vagabundos es la fragata portuguesa. Un marinero solitario que surca los mares con su iridiscente sistema de flotación sobre el agua y sus peligrosos tentáculos por debajo. En este caso no se trata de un animal. En realidad es una colonia de individuos que viven y trabajan como uno. Cada tentáculo es un animal en sí mismo, al igual que el sistema de flotación es un miembro de la colonia con forma de globo. Los tentáculos, que pueden extenderse hasta 50 metros, van equipados con espinas que funcionan como trampas para peces. También tiene unos tentáculos que se encargan de la digestión y otros que hacen de sensores táctiles y de miembros reproductores. Los letales tentáculos de la fragata portuguesa son armas funcionales. Una vez apresada, la víctima es intoxicada con un potente veneno. Los tentáculos pueden permanecer enroscados o extenderse formando una red. Estos animalitos son responsables de digerir a la presa. Se encuentran en los racimos que cuelgan de la base del organismo, siempre preparados para recibir nuevos nutrientes. Esta compleja comunidad surge de un huevo fertilizado que se desarrolla hasta convertirse en un flotador. A partir de este, se desarrolla el resto de la comunidad hasta convertirse en un superorganismo. Pero a pesar de sus diferencias estéticas, cada miembro de la colonia es genéticamente idéntico al resto. Este es el núcleo reproductivo de la comunidad. Pero lo más impresionante son sus largos y mortíferos tentáculos. Estos contienen células venenosas de estructura compleja. Millones de pequeñas cámaras equipadas con puertas tramadas. Cada una de ellas almacena un aguijón que en caso necesario es disparado como un torpedo, inoculando el veneno paralizante en la víctima. Imagine tratar de cazar sin dientes o garras. ¿Qué pasaría si además poseyera un cuerpo desprovisto de partes rígidas? Para las medusas, capturar y comer una presa sin ser destrozada supone un gran reto. El veneno es vital para el éxito de la fragata portuguesa. Cuando despliegan sus tentáculos por la superficie del océano y estos entran en contacto con una posible presa, esta es paralizada por las células venenosas. El veneno inmoviliza rápidamente a la víctima y la deja lista para ser transportada hasta los miembros, donde será digerida. Los animales digestivos de la fragata portuguesa son capaces de engullir presas del tamaño de una sardina, a pesar de que sus bocas cerradas no miden más de dos milímetros. Los jugos digestivos empiezan a trabajar sobre la presa, reduciendo los pescados a una masa alimenticia. Los demás miembros de la colonia reciben su parte a través de las paredes corporales. Algunos peces son inmunes al veneno y pueden nadar entre las medusas sin peligro. Ocasionalmente los tentáculos pueden formar una barrera protectora para los peces payaso, que de otra forma no sobrevivirían en el océano. Pero estos peces no solo buscan protección en las fragatas portuguesas, sino también alimento. Las presas e incluso los tentáculos de estos organismos les sirven de nutriente. Pero ni siquiera un mortífero superorganismo como la fragata portuguesa es inmune a los ataques. A veces termina siendo presa del depredador más inesperado. Este es el Glaucus Atlanticus, una babosa marina que suele flotar en la superficie cerca de la costa. Flota de arriba a abajo gracias a una bolsa de gas en su estómago y se alimenta de los tentáculos venenosos de la fragata portuguesa. Estos extraños seres han descubierto una forma de ingerir los tentáculos de la fragata portuguesa sin que se disparen. Incluso los atan a sus propios tentáculos para usarlos a su vez como armas defensivas. Cada tentáculo es un conducto hueco que contiene un lóbulo del tracto digestivo. Los aguijones se disparan desde un agujerito situado en el extremo del tubo. Al ser transportadas por la corriente, estas babosas han de confiar en la suerte para reproducirse o alimentarse. Están totalmente a merced de los vientos y las corrientes oceánicas, así que cuando se cruzan con sus presas y sus posibles compañeros, no desaprovechan la oportunidad. Los Glaucus son hermafroditas, son machos y hembras a la vez. Cuando se aparean, los dos individuos intercambian esperma. ¡Suscríbete al canal! Si el encuentro tiene éxito, depositan sus huevos, dando inicio a una nueva generación. Esta medusa, la pórpita pórpita, es otro vagabundo del océano. Mide menos de 4 centímetros de diámetro. Cuenta con un flotador rígido que sirve de base a unos tentáculos encargados de atrapar a sus presas. Pero el Glaucus no es una presa, es un depredador. Incluso los ejemplares más jóvenes se alimentan de pórpita. Son tan voraces que uno solo de estos moluscos necesita devorar varias medusas pórpita al día. Para satisfacer el hambre del Glaucus, los encuentros entre ambos han de ocurrir a menudo. Este hecho demuestra el volumen de biodiversidad que se da en la superficie de los mares del mundo. Al igual que la fragata portuguesa, los tentáculos de la pórpita son inútiles a la hora de enfrentarse a esta babosa asesina. Otro vagabundo del océano comparte las mismas aguas que el Glaucus, la fragata portuguesa y la pórpita. Es un molusco gasterópodo de color violeta llamado yancina. Como la babosa marina, la yancina pasa sus días subiendo a la superficie y sumergiéndose. Sin embargo, su sistema para mantenerse a flote es diferente. A partir de sus secreciones mucosas, forma una burbuja que le transporta a través del océano. Al igual que la babosa de mar Glaucus, la yancina es un depredador que se alimenta de medusas, pero también de babosas marinas. Los tentáculos prestados del Glaucus no son rival para las fauces asesinas de la yancina. Despliegan hileras de dientes perfectamente diseñadas para agarrar y desgarrar los escurridizos tentáculos de la babosa Glaucus. Al igual que los otros vagabundos, la yancina está a merced de los vientos y las corrientes de superficie. Para maximizar sus posibilidades de supervivencia, trata de ingerir cualquier ser vivo que se cruce en su camino, lo que le convierte en un eficaz depredador. Ser un vagabundo del océano no implica ser un solitario. Las algas del sargazo a veces forman vastos manglares amarillos que se convierten en el hogar de su propia comunidad marina. Estos manglares flotan en el océano, llevados por las corrientes y los vientos del mar de los sargazos. Muchos de los animales que encontramos aquí están especialmente diseñados para vivir en estos complejos de algas. De hecho, los hay que son totalmente dependientes de este hábitat. La comunidad es variada. Está formada por cangrejos, peces aguja, gambas, moluscos y lopiformes. También hay diversos peces y calamares pequeños que se refugian en estas algas para protegerse o para encontrar comida. El océano está plagado de depredadores veloces, por lo que para estos habitantes de la superficie, cualquier tipo de refugio es bienvenido. Aunque se trate de animales que pasan su vida en el océano, sorprendentemente algunos de ellos no saben nadar, dependen enteramente de la flotación de las algas. Los cirrípedos del sargazo conviven con los percebes, firmemente anidados en las plantas flotantes. Filtran comida microscópica mediante finas patas de aspecto plumífero que extienden desde sus cáscaras como redes de pesca. Pequeños anélidos se alimentan de los restos que dejan los cirrípedos. Colonias de pequeñas membranipora comparten hábitat con comunidades de microscópica sin corina. Como los cirrípedos, estos animales están establecidos en las algas del sargazo, formando grupos de filtrado de comida. Una sola comunidad puede estar formada por miles de individuos. Los ectoproctos tienen un esqueleto rígido hecho de la caliza protectora que cubre la superficie gomosa de las algas de los sargazos. Con sus brazos cubiertos de pelos, crean pequeñas corrientes que empujan partículas de materia orgánica hasta su boca. No son quisquillosos, comen cualquier alimento que tengan cerca. En comparación, esta anémona parece un gigante, una torre que se erige por encima de los demás animales, pero en realidad no mide más de un centímetro de alto. Usa células venenosas para invalidar a sus presas, y aunque por su tamaño podría atrapar peces pequeños, su dieta se compone de copépodos, pequeñas criaturas similares a las gambas. Los copépodos viven en la superficie del mar en grupos de millones y son vitales para la cadena alimenticia del océano. Son vegetarianos, se alimentan de partículas de plantas que flotan en el mar. Las plantas utilizan la luz del sol para producir energía, así que los copépodos son un nexo esencial entre sus depredadores y la energía solar. Cerca, los tentáculos de una sincorina se yerguen en el agua, esperando atrapar un copépodo. Mientras, los ectoproctos están ocupados filtrando comida microscópica. Cuesta creerlo, pero la sincorina, que no mide más de un milímetro, es pariente de la fragata portuguesa. Sus células venenosas paralizan momentáneamente a sus presas y los filamentos de sus tentáculos evitan que se escapen. Es como la letal fragata portuguesa, pero en miniatura. Lo que es una comida para la sincorina no es más que un tentempié para la anémona. Esta prefiere los peces pequeños. Pero la anémona también es presa, en este caso de una pequeña babosa llamada escurila. La escurila pasa su vida entre las algas del sargazo. Las estructuras rizadas de color marrón que tiene en su parte trasera son una combinación de branquias y sistema digestivo. Sería lógico pensar que en medio de esta lucha constante, en la que todos se comen entre sí, pudiera existir alguna especie que se alimentara de las algas. No es así. Las algas son su hogar y su medio de transporte. Destruirlo sería un suicidio. No todos los residentes de la comunidad de los sargazos son microscópicos. Los hay más grandes, como el cangrejo nadador. Pero el ser más grande significa ser también una presa más deseada por los depredadores. No es un problema para el cangrejo nadador. Su coloración se mimetiza con la de las algas, hasta el punto de que los individuos que viven en los bordes son de color más claro y los que viven en el centro, de color más oscuro. Se confunden totalmente con el entorno. El cangrejo no está solo. En esta comunidad especializada de depredadores y presas, el camuflaje es increíblemente importante para evitar ser la comida de otro. En mar abierto siempre hay depredadores hambrientos esperando una oportunidad para matar. Pero cuando se trata de viajar de una alga a otra, su forma de camuflaje no se revela especialmente útil. En el agua, su extraña coloración hace del cangrejo nadador una presa fácil, especialmente para los depredadores que atacan desde las profundidades. Es vital nadar lo más rápido posible para alcanzar la seguridad del alga. El maestro absoluto del camuflaje es sin duda el pez de los sargazos. Está perfectamente adaptado a la vida en las algas. Sus increíbles protuberancias y flecos de piel imitan exactamente la forma, textura y color de su casa. Es un depredador. Se alimenta de la pequeña gamba del sargazo, otra maestra del camuflaje. Pero el pez de los sargazos es el ganador de este particular concurso. Lo único que tiene que hacer es instalarse entre las algas y mantener los ojos abiertos. Una protuberancia de su cabeza actúa como cebo, y su boca espera para atacar. Sorprendentemente este pez sapo usa sus aletas para agarrarse a las algas. Incluso sus agallas están ocultas bajo placas pectorales, lo que añade realismo a su disfraz. El pez de los sargazos espera pacientemente a que su presa se adentre en su campo de acción antes de atacar. El ataque dura un abrir y cerrar de ojos. Acaba más rápido que el de cualquier otro pez. Cuando la enorme boca del pez se abre, la succión creada tarda un segundo en aspirar a la víctima. El pez piensa ahora en su próxima víctima. Los ejemplares jóvenes de este pez sapo pasan sus días en aguas mucho más profundas, a 100 metros de la superficie. Únicamente cuando han alcanzado un centímetro de largo se unen a los adultos en las algas. Pero las algas pueden ser un peligro para estos peces y la amenaza llega desde su propia especie. El pez de los sargazos El pez de los sargazos es un pez extraño que nada solo. Pero está perfectamente adaptado a la vida entre las algas del sargazo. El pez volador suele asociarse con la comunidad de las algas del sargazo. Y aunque de adulto se dedica a viajar, durante la primera etapa de su vida está literalmente atado a las algas. El nido del pez volador es una masa de algas construida por el adulto, una maraña en cuyo interior se desarrollan los huevos. Tiene el tamaño de un balón de fútbol y es de construcción muy sólida. Es un lugar muy seguro ya que las algas no forman parte de la dieta de ningún depredador. Allí los huevos pueden desarrollarse con tranquilidad hasta que llega el momento de la eclosión. Pero justo después, los jóvenes peces voladores se deslizan entre el nido de algas hasta alcanzar el mar abierto. Esta es la parte más arriesgada de sus vidas. Al contrario que los adultos, que pueden salir volando literalmente para escapar del peligro, los jóvenes ejemplares no tienen medios para escapar de los depredadores. Muchos mueren aquí. Para muchos habitantes del mar de los sargazos, la superficie del océano significa peligro. Pero también es la única posibilidad que tienen de diseminar su descendencia. Mientras que unos se reproducen y huyen como el pez volador, otros han adoptado métodos diferentes. Anclados en las algas, generan una forma alternativa de sí mismos con capacidad natatoria. Esta es la forma sedentaria de la sincorina, enraizada en el alga. Para reproducirse y diseminarse por el mar, crea protuberancias en su tallo. Serán el germen de su forma móvil, y se llaman medusae. Llegado el momento oportuno, las protuberancias empiezan a moverse y despegarse del tallo. Pero incluso en la seguridad de las algas, existen depredadores, como este gusano. Un animal con movilidad dispuesto a alimentarse de las frágiles medusae. Y se inicia una carrera frenética entre las minúsculas medusae intentando alcanzar la libertad, y el gusano intentando devorarlas. Por cada medusae atrapada, hay muchas que consiguen liberarse y alcanzar la comunidad de plankton del océano abierto. Son como medusas en miniatura, equipadas con tentáculos para apresar comida, una campana de inmersión para propulsarse, y órganos sexuales que producirán las semillas de la nueva generación. La comunidad de plankton está formada por diminutos viajeros oceánicos que viven en la superficie del agua. Es el grupo de animales más numeroso y variado del mundo. A escala microscópica, esta comunidad es tan diversa y compleja como las selvas tropicales de Sudamérica o la sabana africana. Este diminuto mundo submarino está compuesto por criaturas como la bacilaria, un organismo unicelular que viaja por el océano sin rumbo, allá donde le lleven las corrientes. La sopa de plankton está llena de animales en estado larvario. Cangrejos, estrellas de mar, aplisias o caracoles de mar y medusas. Algunos son depredadores, mientras que otros, como los copépodos, son presa para todos. Algunos pasarán toda su vida en alta mar, pero la mayoría están de paso, quizá hacia otra formación de algas en el mar de los sargazos, o quizá hacia otra costa, lejos de donde empezaron su vida. En este temprano estado, los animales guardan poco parecido con los adultos y se desenvuelven en un medio muy diferente al que les aguarda. Es una comunidad formada por organismos que no se parecen a ningún animal terrestre. Las larvas de las aplicias y las babosas marinas viven juntas. Las larvas del gusano de arena inician su vida en tubos de gelatina y se alimentan de pequeñas partículas de materia orgánica que atrapan con sus pegajosos tentáculos. Una vez alcanzado el estado adulto, cambiarán drásticamente de vida y se enterrarán en la arena de alguna playa lejana. Esta es la Glovigerina, una criatura muy antigua que pasa toda su vida en mar abierto. A pesar de las apariencias, se trata de un depredador. En su núcleo tiene una formación protoplásmica, un estómago móvil que puede salir al exterior y engullir lo que haya quedado atrapado en sus espinas, como copépodos y otros pequeños habitantes del mar. ¡Gracias! ¡Gracias! Algunas especies de peces ponen huevos que se unen a la comunidad de Plankton. Se desarrollan en una pequeña gota de aceite que hace de flotador. No son más grandes que una cabeza de alfiler, pero ya empiezan a moverse. En el caso de algunos organismos como los corales, este estado embrionario se da en toda una comunidad a la vez. El Plankton puede estar tan repleto de estas larvas que la superficie del agua se torna de color rosa. Las posibilidades de que estos embriones lleguen a su destino son escasas. La masificación es una táctica de supervivencia. 22 millones de larvas pueden alcanzar la superficie a la vez, entrando en la sopa de Plankton para viajar por el océano. Otras larvas plantónicas llegan desde las costas dispuestas a colonizar tierras lejanas. Estas son larvas de cangrejos de tierra, depositadas en el mar por sus madres en un ritual que se da una vez al año y por unos cuantos días. Se adentran en el océano en grupos de miles, confiándose a las aguas y esperando sobrevivir a los numerosos depredadores. Uno de sus enemigos es un pequeño animal llamado Copilia, una extraña criatura con el sistema óptico más avanzado entre los seres de su tamaño. Unas lentes perfectas y un complejo entramado de fibras ópticas refractan la luz dentro de su cuerpo. La parte del ojo sensible a la luz es curva, pigmentada y está situada detrás de los tubos, pero no tiene retina. Es una estructura muy compleja para un depredador que sólo mide dos milímetros de largo. Es un minúsculo ser que surca la superficie del océano en busca de presas aún más diminutas. Sus ojos son su arma secreta. Para descubrir de dónde provienen las larvas del cangrejo de tierra, tenemos que visitar las costas de las Bermudas. Las playas de los océanos cálidos están plagadas de carroñeros. Estos son cangrejos fantasma. Viven en agujeros excavados por debajo del nivel del mar. Los cangrejos de tierra viven en terrenos secos más allá de las playas, incapaces de soportar largas exposiciones al salitre. No son carroñeros, se alimentan de tallos y frutas caídas. Los cangrejos de tierra se mantienen lejos de la playa. Pero los machos se desplazan una vez al año. La playa empieza a llenarse de madrigueras mientras se acercan paulatinamente al territorio de los cangrejos fantasma. Como en una aldea, los habitantes emplean su tiempo en acicalar su casa e incordiar al vecino. Pero lo que están haciendo los machos es despejar el terreno para las hembras, que vendrán después para adentrarse en el mar y depositar sus huevos. Dos días después del inicio de la invasión, el territorio del cangrejo de tierra se extiende por toda la línea de playa. El cangrejo fantasma empieza a interesarse por el recién llegado. Al ser carroñero es curioso por naturaleza y se mueve cerca de las madrigueras del cangrejo de tierra. Pero los cangrejos fantasma no suponen una amenaza real. Los cangrejos de tierra les prestan poca atención y no tienen reparos en echarnos. La retirada parece la mejor opción para el cangrejo fantasma. Los cangrejos de tierra esperan a la luna llena, momento en que las hembras saldrán de las dunas para dirigirse hacia el mar por millares. Una vez más, los cangrejos fantasma observan, pero no intervienen. La hembra del cangrejo de tierra es obstinada y no se deja intimidar en su carrera hacia el mar. Su escasa tolerancia al agua de mar no les permite eternizarse en ella. La coordinación es esencial. Una vez que las hembras sienten el agua a su alrededor, relajan el abdomen y sueltan sus pequeños huevos. Los huevos eclosionan a la vez y miles de larvas nadan hacia el mar para ser transportadas por la marea baja hasta la sopa de Plankton. Le espera un futuro incierto. Las pequeñas larvas madurarán en el océano antes de convertirse en adultos y colonizar alguna playa lejana. Las playas de las Bermudas son el punto de partida de las larvas de cangrejo. Pero para algunos vagabundos oceánicos es el final del viaje. Cada verano las corrientes del Atlántico Norte se desplazan 10 grados hacia el norte. Bancos de vagabundos oceánicos quedan varados en las playas de las Bermudas tras las tormentas. Los cangrejos de tierra ya se han retirado de las playas, pero no sin sufrir bajas que harán las delicias de los carroñeros de la costa. Pero hay otro botín del que se aprovechan las aves costeras que viven a favor de corriente. Las aves marinas se alimentan de los cadáveres de animales como el Glaucus, arrojados por las corrientes. Los cangrejos fantasmas se unen al festín de los pájaros, rebuscando entre los despojos. Y las babosas de mar no son las únicas bajas. La fragata portuguesa también será arrojada a la costa y carroñeros como los cangrejos de las rocas la estarán esperando. Son escaladores natos que se aferran a las rocas deseosos de clavar sus pinzas en alguna fragata portuguesa varada. En su condición de vagabundo no hay nada que la medusa pueda hacer para ponerse a salvo. Las olas la arrastran sin piedad. El cangrejo espera en su roca. Una medusa fuera del agua es una fuente segura de alimento. Los animales arrojados a la playa se balancean con el viento mientras que su membrana exterior se seca. En el mar, la colonia se encarga de mantener su flotador húmedo. A pesar del infierno que está viviendo, sus tentáculos siguen siendo letales aún fuera del agua. Pero esto no amilana al cangrejo. Su armadura es demasiado gruesa para ser penetrada por los aguijones y se da prisa en reclamar su trofeo antes de que otros carroñeros se le adelanten. Los cangrejos son otro importante eslabón en la cadena alimentaria del océano. Las algas flotantes de los argazos también se han visto atrapadas en las corrientes y a medida que se acercan a las playas, sus habitantes huyen. Puede que se vean sacudidas por las turbulencias cercanas a la costa, pero es raro ver a babosas o lopiformes cerca de la orilla. Los compañeros de fatigas de la fragata portuguesa, los peces payaso, también abandonan el barco antes de que sea demasiado tarde. La fragata portuguesa, los peces payaso, Los vagabundos se ven arrojados a un entorno seco, completamente extraño. Expuestos al sol y los vientos, no hay escapatoria y perecerán pronto. La fragata portuguesa, los peces payaso, Los pájaros y los cangrejos fantasma disfrutan de este momento como si fuera una fiesta. La desgracia para un ser es alegría para otro. Es ley de vida y así se mantiene el delicado equilibrio del océano. La fragata portuguesa, los peces payaso, los peces payaso, Pronto los esqueletos blanquecinos de las membranipora, serán lo único que quede de la otrora palpitante comunidad del sargazo. Los restos de un festín proporcionado por el ecosistema más antiguo del planeta, el mar. La comunidad de vagabundos oceánicos es una colección de extrañas criaturas que viven a merced del mar y sus corrientes. Gráciles medusas cabalgando las olas, cangrejos camuflados, gambas y peces que se instalan en las algas del mar de los sargazos. Algunos son sofisticados organismos tan pequeños que el ojo humano no puede percibirlos, y tan extraños que parecen llegados de otro mundo. Colonias de individuos que funcionan como un único ser. Animales primitivos y plantas unicelulares, cuyos ancestros se remontan millones de años en el tiempo, antes de que cualquier criatura colonizara la tierra. Una sofisticada comunidad de organismos dependientes unos de otros, que luchan por sobrevivir en un entorno en que depredador y presa se confunden. Algunos pasan toda su vida en el mar. Otros, como la larva del cangrejo de tierra, están únicamente de paso, camino de alguna playa remota. El mar es un entorno inmenso, tan poblado y violento como la sabana africana o la selva tropical. Los vagabundos del mar no están diseñados para el acecho y la caza. Esperan cruzarse con su comida. Y no pueden permitirse el lujo de dejar pasar una oportunidad. Incluso en la microscópica comunidad de Plankton, la depredación es algo común. Las comunidades flotantes de los sargazos son igualmente complejas. Las algas son tomadas por islas itinerantes, dando refugio a animales tan raros que son exclusivos de estas latitudes. Los vagabundos del mar han desarrollado diferentes métodos de reproducción para que su prole se una a la comunidad de Plankton antes de recalar en playas o en otras algas del sargazo. Dejarse llevar por las corrientes puede ser una táctica de supervivencia, siempre y cuando se aprovechen las oportunidades cuando se presentan. Pero también supone abandonarse a merced del mar. Cuando el clima dicta un cambio, el océano puede convertirse en una trampa mortal. Los vagabundos del océano viven al límite. ¡Suscríbete al canal!